¡Hey hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien, mi nombre es Filio, ustedes están en Pisa Games y a ver que dicen que están... Oh, sí, es cierto que nos tiene 6 de AP, oh vaya... Open Earth, please... ¿Qué es eso? ¿Qué tal esto? Nada más te da 5, joder... Ok, hoy traemos a la bella princesa, princesilla de Demacia, a Lux, ahora sí que traemos algo muy bonito en nuestro poder... Ok, ya subimos a 22 de AP, bueno, es bastante poquito, ¿saben? Es una rebrenda mierda, pero bueno, es una mentada de madre, traigo más AD, 4 de AD, ¿qué pedo? Bueno, vamos contra un Wukong, una LeBlanc, un Nudir, un Draven y un Darius, ellos no traen soporte, ellos no traen soporte, ellos no traen jungler, nosotros no traemos jungler. O sea, estamos balanceada la formación de ellos, nosotros, bueno, tenemos casi nada, pero bueno, empezamos con la... Estamos en NA, ya saben, ¿no? Así que lo normal es aquí donde yo juego solito, ahora sí que... Donde yo le doy sola, de a solapa, y donde normalmente juego campeones que no juego en LAN, en mi cuenta Mine, ahora sí que... Pues porque aquí sí, si la cago mucho, pero bueno, no fue tan... tan hojaldra, como se vería en LAN, y no me flamean tanto, como si... si fuera en LAN, pues digo... Aquí la mayoría de estos hijos de la Riot son Smurfs, que se supone, en teoría, debería jugar contra Enderles Ojos, pero bueno, son... La mayoría son... son Smurfs, entonces... Los que no saben que son Smurfs, bueno, es que tienen una pinche cuenta bien ponzoñosa en alguna otra región, o aquí mismo... Porque también hay... hay Smurfs de aquí... Aquí mismo de... de NA, ¿no? Este... Entonces... Los wey son una pinche... Riatona, bien parada, y... A la mierda, ¿no? Ahora sí que... Uy, esa vieja... Gastó su... su Q... Muy, muy rápido... De una vez les dio... Este contra el que me tocó... Este wey sí es un pinche Smurfs, pero de los pros, porque... Bueno, más o menos... Sí son Smurfs, pero no... No de aquellos que hiciste puta, wey, qué pedo... Este wey va a ser mierda, no tanto... Porque bueno, pues para empezar a traerle Blank, ¿no? O sea, es un campeón que... Así se los digo... O sea, necesitas unas pinches manos bien vergas para poder... Jugarlo bien... No es cualquier... Mamadita ahí de NA jugar el Blank... Este aparte... Bueno, no compró... No compró bien que digamos para empezar... Está... Creo que está probando... No trae... Nadita de apentos... O sea, deja, no va a hacer realmente mucho daño... Porque... Digamos, la princesita es demasiado... O sea, esta... Esta perra güera que traigo yo... Este... Pues ahora sí que... Es muy delicado... Digo, por ejemplo... La típica princesita de Demacia... No... No... No me hace mucho... Un Ale Blank normal ahí ya... Ya me hubiera... Pero hiperviolado... Así que ahorita puedo formar tranquilito... Y ahora hacemos esto... Aunque... Suena su poquita habilidad... Esto... Lo normal... Nos vamos a comprar... Un... Un... Un Caliz... Eh... Un alesivo... Bueno... Por la resistencia mágica... Y bueno... Como yo si trae jungla... Pues tengo que pensarle... Y tengo que guardar... Tigre... Pues... Por... Por azul seguramente... Entonces... Yo por... Por rojo... Pues por rojo... Bueno depende... Si empezó Fenix... Empezó por Blue... Si empezó por... Por... Tigre... Pues o por... Por el otro lado... Oh puta... Que... Que no tienes AP por nivel... Por lo siento chava... O sea... La... La deja si sabe que pedo... O sea... Si el wey... El wey este que está jugando con esta... Leblanc... O sea... Si sabe que chingados con Leblanc... Pero pues... Tampoco sé si que digas... El... El... El pinche Smurfs... Carrador... De partidas que... Que... Todos queremos tener... En nuestro equipo... Es lo suavecito de esto... Suave... Suavecito... Suave... Suavecito... Que platados unos... Unos... Unos cachetadones nada más... Así para... Para que la vieja se teque... Bueno pues... Pinche puta... Ahí ya empezó a meter mis chingajes... No sé si ya se dieron cuenta... Pero... Ahí le bajamos... Ven como nosotros le bajamos más... Con un simple y sencillito combo de habilidades... No es que digas tú... A este... Que difícil es esto... Pero bueno... Es una... Finalmente es una... Leblanc... Y hay que tenerle... El respeto que se merece... A esta putita... Porque la verdad es que si es un campeón muy difícil... Y también muy difícil de usar... Que onda puta... Que vienes por tu dosis de verga... No... Típica First Blood... Ah chinguense eso minions... Les doy... Les doy el chance... No... Les doy... La oportunidad de que... Farmen ustedes también... No son pinche minions más fuertes... Ahora deja de tu puta madre... Andale clávate ahí puta... Ahora... Andale... Que ya tengo ulti eh... Así que yo no me hago responsable perra... No me hago responsable... A ver... Si la chingo con el ulti... No... No mas farmen... Bueno... No importa... Está bien... Entonces a ver... Vamos a ver si de este lado no está un Udyr loco... Por aquí intentando... No, no... No hay problema aquí... Todo tranquilo... Todo controla... Las chicas superpoderosas... Yo estoy donde se me acerque... Le aventamos un... Un Ignite... Del poder... Aquí le ponemos esto aquí... Porque si no... No puede farmear la muy perra... Ahí estás... Barrabás... Vean nomás... La tenemos... Controladita... Ahorita le han hecho unos... Unos 400... Unos... Unos 400... Con eso me basta... Y... Ya con eso este... Bueno... Ahora si que... Con eso ya compro... Lo que necesito comprar... ¿No? Para puta... A ver... Pues acércate perra... Cerca a ti hija de la chingada... Cerca a ti... Eh... Uh... Me falta el siguiente ahora... Y luego gasta su mana... A su poca... Poca mana que genera... Este... Está regresando a base... Ok, muy bien... Entonces nosotros podíamos... Aprovechar... Pero... Oye le sacamos un nivel... Pues bueno... No hay tanto problema... Mientras no tengo ulti... Pues... Ahí a... Ahí a cambiar la... La cosa van a ver... Si ahorita regresa con algo... Me va a meter una ñonguiza... Pero bueno... Que... No... Van a ver... Como van estos mayates... Ay... Ya son... Uno ya es seis... Y el otro... Ay cabrón... Ay... El de blanco... El de blanco... Nomás no me la fedes... Ah... Eso no... No hace nada ahí... Estamos... Eh... Te... 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 No, no, no... El morelo... No, no... Este es el que necesitamos... El cáliz este del poder... Las botronas... Aquí está el cáliz... De hecho... Mmm... No... Bueno... Si... Un pin... Una de estas... Y una de estas... Y ya... Y ya con esto... Este... Ya la armamos... Ya es siete... Igual que yo... Qué pedo... Y trae la... Tras resistencia... Mágica y botas de... The cold down... No sé si... Sincera... Pero bueno... Que es setenta y dos... De adensos... Eso me preocupa tantito... Saben... Ese pequeño pedacito... De ade... Si me puede partir... Mi madre es re sabroso... Entonces... No está cool... No está cool... Yo sigo trayendo el mismo... Pero se no me puse nada... Pero bueno... Ahorita formando tantito... Echando... Echando el corto relax... Pues ya no... Nos emparejamos con ella... Bueno... No sé en qué... Nos emparejaríamos... Pero bueno... Porque pues yo... Ah cabrón... Esta vieja... ¿Dónde se fue? Yo debería de ir para allá... Yo debería de ir para allá... ¿Sabes? Ajá... Sale Blanc... Brota mucho... Si viene por aquí... Se la va a cargar la chingada... Un enemigo... Hace de revés... Pero solito... Contra ellos... Sí... Lo bueno conmigo... ¿Eh? Sante... Voy a bajar... Porque esta puta ya... Uy... Buenísimo... I'm coming, baby... I'm coming... Uy... Uy... Buenísima... que ya no voy por aquí por si el gang que descubro mucho el otro lado pero no importa la verdad tengo flash tengo todo los problemas uy que malo malísimo yo me empiezo a retirar es un nivel 8 ahorita que llegue la leblanc la va a sacar más ok digamos que todo está bien ahorita porque sin comprar nada de AP que raro es esto no sabes como funciona carnal no sabes como funciona un mago ay hijo de la chingada bueno que animo hay que ser cordiales con estas personas acércate tantito le hablan bueno si no quieres vente puta vente finge que te tengo miedo pero finge que te tengo miedo no buenas lunes están pero si redoblando a la mierda ok no necesitan mi idea también ayuda que diga mi idea bueno miren se está fedeando un Draven esto es Ward ay wey un Odir no no ni te vi eh pinche Odir ni te vi ni creas cabrón ni creas que sé que estás aquí cabrón y ya no estás pero pero ahí estabas pues puto dice que por si el gank que por si no sé qué pues bueno no a ver ahora respaldate tus putos niños perra un chiclote lo voy a sacar a trancas hija de la chingada oye ahí se vio con un fluido subió mucho los espacios estoy farmando muy bien déjenme les digo bueno ahí se me ha copado acércate puñín acércate hombre ándele ándele que le pasa un ulti encima eh a usted no me crea eh ahora el de Gregg quién sabe pues no ese boss ya fue GG este es usted puta ahora puta y que la agarro cabrón la agarro me voy a pedirme tantito que me empiece a salir el combauer vale a dónde quieres ir puta vale échame el ulti échamelo échamelo papá échame tu combo quiero verlo pinche leblanc zorra ay te cagas y te meas pinche puta te cagas y te puta madre meas dijera el buen revencin 30p de gratis es lo que tengo lo que me agrada en esta ya le saqué una poti este también de gratis no así que ni le pegué ni nada los niños nada más los pinches minios para mí tengo un farm hasta ahorita exquisito ande puta que te pego una pinche y te cagas y te pinches meas culera vale ponte abajo torre hija de la chingada si no hay quedas puta hay te pinches quedas esta madre wey que pinche el titán más malo wey malísimo que lo hizo malísimo ya ni pedo ahorita que se acerca el hija de su puta madre porque para eso le planté al ignite sabía que iba a salir su pinche clon y que a uno de los dos le iba a tener que aventar algo pero bueno te habito las pinches nalgas pásame una puta hermana ahora puta ahora puta que farmeo más vergas que tú te cagas y te meas mal de puta miren mientras no vengan a chingarse mi mit no tengo problema miren pero este verdad buena de dios ahora si miren lo mando feden al otro de venta está está cabrón eso aquí nomás de saltar a la pendeja se le fue el clon nomás se sigue saltando ándale ya sabes que tienes que clavar cadenas muy bien muy bien ok ah mira y me la cae ya se ven ya se ven a chingar mi farm es que no mínimo llegar a 100 no digo a este puto deja mi pinche vieja paz a la mierda con esa guillotina su puta madre ay hijo de su puta madre ahora pues hijos de la chingada pinches putos ahora si van a car van a van a cargar con mi ira culeros van a cargar con mi puta ira ándele así mero así mero palomero ahí van los dos putitos yo te lo agarro puto no mames y me mata a mi coño marico no jodas que trae la puta a ver no pues entonces llegó hora de hacerle que se cague y se dice no se me o sea que la vieja se le salga pues azul y otro pin porque el mío me lo quitan los hijos de la chingada voy payaso migas voy payaso muy bueno con ese draven está peleadísimo pero dejen mi puto mida en paz culebras llegó el minuto 20 y yo bueno voy contra el buco pues ya se la chingado voy a seguir farmeando que no me estén chingando estos putos yo según consiguió parte del hocico y bien bien partido ahora puto que te parto tu madre no se muere no se muere oh si les dije me parte de mi madre pero me parte de mi madre es que le di luz es delicada como la chingada delicada delicada no no se va a venir a robar mi famo bueno ya que bien me tomo buenos putas bruto buena pena ahora si que no tengo mamá pero ah si me sale blanco me temio ya hay que dar a la puta pues ya que no mis botitas para correr ah cabrón aumento de FPS pero brusquísimo lo digo ¿no? más o menos vamos a hacer el blue porque el blue es propiedad mía no que bueno que no vas cabrón uy hoy hay cuatro no su puta madre voy a ir allá no te van a decir que ando pagando ver que no se no se que pues bueno no importa por mi no me le pedo no me esperte hombre gracias 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 por regalarme a maní ahora culero que llego en menos en menos en menos no no lo llevo alguien metase ahí por amor a dios bueno me llevo una fil ya ni las gracias cabrón le pude meter ya ni modo pinche dragón como si nada del cabrón ahora si bueno al draven le damos pues le damos al draven si no tienen ah mira farm gratis farm gratis se lo hace solo cabrón o no tal vez no lo que se me sirve de mucho problema por ese farm ese farm tiene mi nombre va a mi no ya pasé el minuto 20 y no tenía 7 farm todo por fallar los lasquitos a madres bueno no 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 Y se van chingando esos putos I'm coming Mafakas, I'm coming El nuevo se, I'm coming Coming home Good at the car Notificial damage car A la verga No, entonces ya me vieron aquí Ahí está papis Ahí está el pin Es que creo que me habla Kofi Repelme tantito ¿Qué pedo? Sí Ok, sí, sí me hablaba Es que para ayudar a una pinche vecina Entonces, bueno, sigamos Ya compré el caliz Este, una wards Ahorita, parme tantito Lo normal, ahora sí que Dos, dos relas Y, KS loco KS loco Ok, pues bueno Entonces Sigamos con nuestra Con nuestra Luxania Sé que me faltan Este, mil trescientos, mil cuatrocientos Algo así Ay no mames Le blanccita que traes Ándale pues Hombre Voy por mi blue Otra vez Esto aquí Eh Vamos a guardear Porque está muy desguardadito Una wardsita acá En el red Y una acá Muy bien Y vamos 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 por esa le blanc Ah Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no 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 Entendí que quiso decir Pero bueno Si putz Que ya se está regalando El bueno Es lo que nos está diciendo Y yo Pues órale vieja O sea Yo debería dar un puesto Es el centro Del nariz Mal Que te cagas Y que te meas Tío Que se cagan Y que se mean Por puto Pues bueno Ya cada quien Se va por su lado Entonces bueno No Mentira Miren aquí Aquí saco Para mi ítem Uy yo me voy de aquí Porque si no A la verga Ándale Que no me das Anda puta Ah No mames Eso no lo vi venir Sabes Por eso tengo guardeado Por eso está guardeado Culebras Bueno Está Estaba Porque Ahora sí que ya no está 1700 Oh god ¿Dónde está la Leblanc? ¿Dónde está la Leblanc? Ahí está la Leblanc La Leblanc La Leblanc 191 No va a pusión Le gano We VLS Dice No No Te parte tu madre Aquí está tu penta No 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 pues No Por lo pronto Seguir farmeando Ya sabe Lo cotidiano No 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 Pero el 27 Es que no se alcanza Por culpa El puto Fraps Entonces Yo Iba por el Blue Es cierto Sí cierto Cómo va el Draven El 21 Da la Puta We Ese we No No Lo que sigue Y se rindieron Serio Ahora los tratamientos El pinche Ignite We 5 a 0 Ah ya no le pude poner Ese Terminó más rápido Lo que yo esperaba Estuvo muy 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 Corta Debido a ese Derable No O sea ya saben Ah Bueno Entonces pues bueno Esto aquí se queda Lo que sea de gustar Ya no podemos ver Cómo Esa luz Hace mamadas Bonitas Pero digo Es un video que les traigan Nada más Porque me gusta jugar No Así que no es porque Sea un técnico De LOL Quien sabe Quien sabe Igual en un Otro lejano Pero bueno Que bonita Se ve ese pinche De victoria Se ve bien Pero bien 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 Vergas Entonces bueno Yo me voy Me despido Mi nombre es Phil Este es Tan Pisa Games Y nos vemos Hasta la próxima Que tengo que ir a hacer Una gorra de fombie Y no es neta Nos vemos Hasta la próxima Bye bye